¡Hey! ¡Conejito! ¡Sanabia! Más de Minecraft porque las series random no habían gustado Pero bueno, vamos a dejar eso de lado Y vamos a empezar Y bueno, también he puesto esto un poco más lejos Porque decíais que tenía toda la visión muy cerca No sé si me voy a aclarar mucho Porque yo estoy acostumbrada a llevarla así, pero bueno Y lo que quiero hacer chicos, porque me estáis preguntando Por lo de los dibujos de los subs Es buscar la zona donde nos vamos a hacer la casa Ya que hasta que no tengamos zona Para hacer la casa, no voy a hacerlo de los subs Ya veréis por qué Y bueno, primero me quiero craftear algo Solo tengo 7 lingotes Voy a ver si me llega para alguna cosita No, no me llega para esto Me llega para los pantalones Pero me hubiera gustado abrir una caja Entonces no sé si hacerme las botas Y arriesgarme Ah no, las botas las tengo hechas Un momentito, así el casco Y arriesgarme con las cajitas Porque ya sabéis que me pueden dar cosas buenas Vamos a pillar madera Vamos a hacer unos palos Y vamos a probar suerte chicos Con las cajitas Necesito craftear dos llaves Para los dos lingotes que tengo Y vamos a cruzar los dedos Para que nos toque algo muy bueno Tenemos material, material Builders Y armor La de armor es la que me interesa Para ver si me toca algo bueno A ver, open Dime que me toca algo bueno Dime que sí No me lo puedo creer Insignia Minimal Where Como que minimal Esto de que es Del natura Bueno Al menos tengo armadura Vamos a quitarnos las alas O quizá podríamos volar Para buscar más rápido Sin que me maten Hmm He ahí la cuestión Bueno chicos Vamos a volar mejor Vamos a intentar ir sin que me maten Y no sé en que dirección ir Chicos Estoy viendo algo allí O es cosa mía No me lo puedo creer Debería de haber volado antes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah Ahí hay un champiñón enorme Nunca más nos acercaremos a ellos Volar Me viene bastante bien Para esta serie Es un castillo Es un super castillo Pero claro Hay bichos Y no sabemos Que hay en este castillo No sé si es de aldeanos O de qué Pero me preocupa Porque no quiero morir Vale Vamos a bajar Vamos a prepararnos la espada Por si acaso Y vamos a entrar A ver qué hay aquí Espero no morirme Eh Hay ahí también Goblins Chicos Los Goblins me dan miedo Ya me diréis Si os gusta más la imagen Así más lejos Para que se vea todo mejor Uh Aquí hay carteles de zombies Chicos Pero es un castillo precioso Eh Ahí No Ya empiezan a sonar bichejos Lol ¿Cuántos vienen? Vale, vale, vale Es de día Deberíais de estar quemando Y ardiendo No arden Chicos Porque a lo mejor Son de un mod Ala, ala, ala Ostras Huye No, que me Lol ¿Qué me estás contando? Vale Ahora tenemos un problema Chicos He perdido mis alas Pero sé que estaba En aquella dirección El castillo Voy a intentar recuperar Mis cosas Esos zombies No son zombies Normales Chicos Creo que mi cadáver Se ha perdido en el agua ¿Dónde está mi cadáver? Vale, dime que mi cadáver está cerca Ahí está No Un perro enorme ¿Qué me estás contando? Chicos Esto es horrible O sea Horrible Yo cuando metí estos mods No lo pensé bien No quiero morir tanto No me gusta morir tanto Madre mía Chicos Madre mía Uff Vale De momento He visto mi esqueleto Podría intentar Pillar mis cosas Y lo que vamos a hacer Va a ser Hacernos La base Muy cerquita del castillo Pero no demasiado Para no morir Y vamos a intentar Quedarnos ese castillo Lo que no sé cómo Porque los bichos Están Madre mía Rotísimos Y cuando digo rotísimos Es que te matan de un golpe Chicos Literalmente Me está siguiendo El perro gigante No Eso sí El perro no es muy kawaii Chicos Hay cosas que no son Nada kawaii En esta serie Vale A ver Me sigue todavía Lo estoy oyendo Chicos No puede ser Esta serie me encanta Me está encantando Pero está un poco complicado Todo Rápido Rápido Muy rápido Porque Recupera tus cosas Pink Recupera Estoy escuchando bichos Y de todo No 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 Corre 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 Huye Huye Pink Corre como el viento Pink Hay carbón aquí Vale De momento estoy a salvo Parece Me voy a poner mi casco Me voy a poner mis botas Madre mía Menos mal que al menos Llevaba algo Vamos a ir a casa O bueno A ver Cuánta madera tengo 64 Vamos a hacerlo aquí Este va a ser mi refugio Ahora Chicos Aquí Porque quiero Estar cerca De este castillo Ya que aquí va a ser Donde yo quiero Hacerme mi Mi casa Ese castillo va a ser Para nosotros No sé en qué episodio Pero va a ser Para nosotros Chicos Porque me ha encantado Pero no sé Como lo voy a hacer Es demasiado complicado A no ser Que en una cajita De estas Tenga la suerte De que me toque un arma Y una armadura Muy muy buena Vale vale Pues voy a hacer Un refugio provisional Como el que hicimos El otro día Nos vamos a quedar aquí Ahora iré a por las cosas Ay Fastidio Madre mía Chicos Pero como puede ser Que peguen tanto Los bichos De este mod Eso tengo que ojearlo Están pensados Para mucha gente Esos mods Y yo estoy sola Así que Tendré que pensar Alguna idea Para hacerme Con ese castillo O ya veremos Que vale chicos Y todo esto Aquí lo vamos a dejar Porque no es nada útil Realmente Aunque voy a intentar Romper una parte Del cofre Para llevármelo Listo chicos Ahora vamos a ir A donde Estaba el death point Que ahí va a ser Donde nos vamos A trasladar de momento Porque ese castillo Rosa Tan kawaii Tan chulo Lo necesito chicos Lo necesito Aparte que yo creo Que luego podríamos Allanar toda la zona Para el resto de cosas Que quiero hacer A ver vamos a intentar Ver el castillo Por arriba Wow chicos Es ideal para mi Es demasiado cuqui Tiene su huerto Que más tiene Eso que es Eso amarillo Ah tiene como un establo Esa casa tiene que ser nuestra Vamos a vivir En un castillo En esta serie En esta serie Viviremos en un castillo Sufre Este si muere fácil Me ha dropeado Una cajita Vale vamos a hacer Una cosa Mesa Mesa de crafteo Muy rápido Porque están viniendo Bichos Muy rápido Mesa de crafteo La ponemos aquí mismo Vamos a hacer una puerta Que la puerta No la he pillado Se me ha olvidado Ponemos la puerta Aquí A ver Puerta Aquí Perfecto Vamos a vivir Muy cerca Del peligro Chicos Pero yo creo que merece la pena Guardamos aquí las cajitas Mi cama La voy a poner por aquí Me ha gustado mucho el castillo Ya me diréis en los comentarios Pero a mi me ha encantado Eh tengo una llave Wizard Builders Material De momento la llave la voy a guardar Porque me gustaría abrir Las que son de armadura Chicos Que son las que Ahora mismo me vendrían Genial Vamos a poner esto aquí Voy a intentar Buscar materiales Y cosas Los he hecho de noche Rápido Ya es de día Chicos Me gustaría encontrar Alguna cueva cercana Y domesticar Cuanto antes O unas maids Que he puesto el mod Por cierto Porque era kawaii Y ya sabéis que la serie es kawaii Y me gustaría Domesticar unas hadas Y a lo mejor con ayuda Podamos entrar Uh Cuantas hadas Podamos entrar ahí dentro Que es ese bicho Que suena Que peligro Por favor Me da mucho miedo A ver Podríamos encontrar De momento voy a pillar Bastante más madera Que la usaremos Me gustaría pillar La de color Lila Porque si nos quedamos Ese castillo Le cambiaré el tejado De color Yo ya estoy dando Por hecho Que ese castillo Va a ser nuestro Chicos Y está bastante Bastante complicada La cosa Pero si imagináis Que en esta serie Tenemos un castillo Super chulo Rosa Muy kawaii Tenía muchísimas ganas De hacer esta serie Chicos Pero muchísimas Vamos a pillar esta madera Me gustaría pillar Más de la morada A ver Más de la morada Por aquí tenemos Otro morado Perfecto Hay un montón de cositas Todavía que no hemos visto Lógicamente No llevamos nada más Que un episodio A ver Me gustaría Me gustaría pillar Morados Y buscar una cueva Eso sí Rapidísimo Porque necesito Minerales Para poder abrir Cajitas Ya que las cajitas Nos van a ayudar Un montón En esta serie Tan complicada Chicos Es una serie Muy complicada Llena de bichos Fuertes Y mientras antes Consigo una armadura Mejor Y la forma más fácil De conseguir una armadura Buena es con las cajitas A ver Esto por aquí ¿Esto qué es? Blueberry Bus ¿Esto se come? Ay pues sí Pues esto vamos a pillar Vamos a pillar Porque no tengo comida Chicos Ah que se pueden coger Con click derecho Vale vale Y no hace falta romperlas Pues esto lo podríamos Cortar con una tijera Y llevármelo yo A mi granja Cuando la tenga Para Cultivar Berries No estaría mal Vale Comemos Que tengo bastante hambre A ver Se acaban enseguida Solo llenan un muslito Blueberry bus Ah vale Me lo han dado Perfecto Pues chicos Voy a explorar un poquito A ver si Encuentro Lo que quiero Una dungeon Una dungeon Digo yo dungeon Ya tenemos una Una mina Aquí Carbón Antorchas 7 antorchas Tengo Vale Vamos a ver Vale La peor cueva De la historia Chicos La peor Pero bueno Vamos a pillar Este carbón Que es lo único Que he encontrado Y aquí hay más carbón Bueno Lo que pasa Es que lo que necesito Es hierro Chicos Muy urgentemente Para las cajitas Las cajitas Por cierto La dan Con drop De los mobs Pero también Nos la dan Por estar conectados Dentro del juego Nos van dando Una cajita random Cada A cada minuto Cada tres minutos No se muy bien Nos van dando una Que por cierto Chicos Me estáis preguntando Por la lista de mods Os digo lo mismo Que en Pawcraft Cuando la serie Este un poquito Más avanzada Y hayamos visto cosas O cuando la terminemos Pondré la lista de mods Como hago siempre Porque no quiero Que haya spoilers Y tampoco quiero Que otra persona Pueda robar mi pack De mods Para hacer su serie No se si me explico Así que como siempre Ya sabéis Que un poquito más Adelante de la serie Daré la lista de mods O la carpeta Y podréis jugar Mis series La de Pawcraft Chicos En cuanto terminemos La serie Os la pasaré Para que podáis disfrutar Del pack de mods Que además Le tengo mucho cariño Y aquí hay otras berries Bueno De momento Vamos pillando Todo lo que nos vamos Encontrando Con la esperanza De que por el camino Me encuentre una cueva Estas son de otro tipo A ver De estas Podríamos pillar también En verdad Porque como me lo dan Luego lo podemos sembrar En mi huerto Y tendremos berries En casa Hay ovejas Ovejas Y unos bichos Allí al fondo Peligrosos Tiene pinta Y cerdos Pero no quiero matar esto Vamos a poner Un checkpoint Ovejas Ovejas Porque vendremos Aquí por ovejas Pero primero Tengo que hacer Más cosas Estos son agresivos Si Vale Vale Si son Si son Como pegar Aquí hay algo Chicos Que no pegue Una barbaridad Creo que no Ese castillo Será mío Chicos Lo presiento LOL No No que me he encontrado Un bicho Me he encontrado Un bicho No 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 Madre Donde me he venido A vivir yo Chicos Me he venido A vivir Al peor lugar Del mundo A ver Viene Ha dejado De seguirme Chicos Ha dejado De seguirme Vamos a hacer Una cosa Vamos a intentar Hacer aquí Abajo Una mina Provisional Para Buscar Hierro Porque yo creo Que al final Va a ser lo más inteligente viendo lo que hay en el mapa Al final siempre esto es lo más útil Al principio Porque si no Es que hasta que encuentre una cueva decente Y que no me maten los bichos a cada rato Venga vamos Vale se me ha acabado el pico Vamos a Intentar abrir la caja de armadura A ver que pasa Si hay suerte chicos nos darán Algo bueno Armor Aquí está vamos a abrirla Ahora me haré otro pico Open por favor darme algo bueno Que es eso Que me ha dado las alas Una falda Donde está la falda Golden skirt Si pero y cuanta defensa me da esto Ahí lo pone ahí abajo Hombre no está mal Lo que pasa es que me la pone como muy a la cintura No chicos Eso parece pero bueno algo es algo Hemos conseguido un poco de armadura Ahora si lo que tengo que hacer es Craftearme Un par de picos Y seguir picando Voy a hacer cortecitos mientras pico Vale chicos Para que veamos más cosas de la serie en este episodio Vale chicos No he encontrado nada de hierro Y mirad lo profundo que he ido La verdad me fastidia muchísimo Así que lo que voy a hacer va a ser volar un poquito Para ver si encontramos algo interesante Y he pensado que a lo mejor los spawns del castillo se ven desde arriba Y podamos romper algún spawn de forma sencilla Para que cada vez haya menos bichos No se algo así Pero quiero ese castillo para mi Madre lo que hay ahí fuera No me lo quieren imaginar eh A ver de momento vamos a cerrar aquí Por si acaso Volamos rapidísimo Uy mira mira que me estaban ahí campeando Que camperos por favor A ver yo estoy buscando Ahí hay un spawn chicos lo veo A ver No no Uah Que rápido han salido Y encima no se queman eh No se queman Bueno chicos vamos a volar Vamos a buscar hierro Porque no encuentro nada Y lo necesitamos No Chicos lo que me ha pasado Soy de una desgraciada Que desgraciada soy Chicos lo que me ha pasado Se me han gastado las alas Y me he caído al vacío Y he perdido todo Otra vez Como puede ser que esté teniendo tan mala suerte En esta serie En otras series tengo buena suerte Encima me habían dado una faldita muy mona Que además me daba mucha defensa Y la quiero recuperar Lo malo chicos que justo debajo de donde he muerto Bueno donde he muerto Eh Había Un montón de bichos De estos que te matan de un golpe Y es muy probable Que no recupere Mis cosas Vamos a verlo Madre mía que desastre Voy a tener que hacer un montón de cortes en el vídeo Con todo lo malo que está pasando Vale Me ha sonado como si me hubiera llegado una cajita Pero no Donde he muerto Allí chicos Madre mía En todo el peligro He muerto He muerto en todo el peligro Dime que me va a dejar lotear mi cuerpo a tiempo Madre mía Estaba queriendo ir a una cueva que he visto de lejos Y nada Que me he muerto yo solita No me han tenido ni que matar Me he caído Ahí están mis cosas Vamos a ver si no hay mucho bicho por aquí Esta serie voy a morir Demasiadas veces A ver Hay que ir rápido Encima ahora no tengo alas Para volver Hasta que no consiga pollos Chicos No voy a poder craftearme las alas Vale Esas me las puse yo por inicio de serie Pero ya no vamos a tener alas A no ser Que me las crafte yo Vale Esto Esto y la falda Ya vamos a aprovechar Ya que estoy aquí Vamos a ponernos este pico aquí La comida Y la espada Y unas antorchas Vamos a aprovechar para ver que hay aquí Si es que hay algo Que no sea mi muerte No No me ha visto No Creo que no me ha visto Chicos Creo que no me ha visto Ah vale Es un murciélago Los murciélagos son bien Ay hierro Ahora seguro que con mi mala suerte Hay algún bicho aquí no Vale hierro Ay hierro por fin Lo necesitamos Quiero abrir cajitas Yo creo que me voy a arriesgar A abrir cajitas chicos Para ver si me tocan armaduras buenas Y conseguimos la El castillo para nosotros Ya me diréis que os parece mi idea De quedarme el castillo Pero me imagino que os agradara la idea A ver Más carbón Ya nos vamos a ir con esto Y ahora veré si puedo abrir alguna cajita más Si es que me la dan Y yo veo demasiado complicado chicos Quedarnos ese castillo Pero lo volveré a intentar Vale Porque es demasiado mono Y eso que no lo hemos visto por dentro Pero yo creo que por dentro Tiene que ser super cookie Y además enorme Para poder hacer dentro Un montón de cosas De salas Y de cosas Que tengo un montón de ideas Y me va a venir genial Ese castillo Venga vamos Pillamos esto Pillamos esto Porque voy a iluminar un poco la zona Aunque realmente los bichos Que me preocupan No son Del todo los que salen por la noche Sino los del mod Vámonos Madre mía Ya hay más Está demasiado complicada Esta serie No entiendo chicos Como lo voy a lograr Para quedarme Ese castillo Para no morir tantas veces Yo imagino Que cuando consigo Una armadura buena No moriré tanto O eso espero Esto está siendo Un desastre Venga vamos Pink Vamos A ver Mi casa debería De estar por aquí LOL What Encima me choco Me he chocado con un árbol No 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 Corre Pink No no puedo correr Porque no he comido Socorro Hola Madre mía chicos Cuantas veces van Ya me diréis en los comentarios Cuantas veces van Mis muertes en este episodio Vamos a tener que contar Las muertes de esta serie ¿Por qué? Goblin Yo que te echo a ti Solo estaba paseando Y encima la que tenemos Liada aquí de zombies En la casa esta Y es que si murieran por luz No 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 Ay que Están chetísimos los bichos No 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 Ha dejado de seguirme Vamos a engañarle chicos A ver si podemos Pero es que ahí hay otro bicho Está muy difícil Todo esto No quiero morirme Más veces Porque quiero ser feliz En mi castillo Vamos a pillar todo Madre mía Si las armaduras Las tengo ya rotas Casi Demasiado chetos Los bichos No sé Estoy escuchando un bicho A ver Pongámonos las cosas Listo Y eso que tengo una armadura Que más o menos Me da la paño Vamos a dar la vuelta Por aquí Porque el bicho sigue ahí Lo que no sé Cómo hacer Para que desaparezca Mi cadáver A ver chicos Sufre Las vas a pagar Tú que eres el más blandito Eh ¿Qué me ha dado? Ah vale Me ha dado una carne podrida Y Y una caja de Archery Bueno Podría servirnos A ver Vamos a hacer una cosa chicos Vamos a meter aquí El hierro Con el carbón Voy a esperar a que se haga Y vamos a intentar Abrir algunas cajas Estas de armadura Por ejemplo Vamos a abrir una de armadura Y Vamos a abrir La de Archery No estaría mal Material Builders Material Y wizards What? What? No me digas Que mi casa no es segura Chicos Mi casa no es segura Que desastre A ver Pillamos esto Nos hacemos así Ponemos un lingote aquí Bueno de hecho vamos a hacer dos Ay mira Me faltan palos Chicos estoy muy nerviosa Me preocupa mucho Donde nos hemos venido a vivir Y todo Quizás soy demasiado ambiciosa Y quiero un castillo Cuando los bichos me Están matando todo el rato Y no debería Pero Es que me hace mucha ilusión En ese castillo A ver Armor Abrimos Como me de de madera O algo así Oh Oh si And wins Las alas buenas Chicos Pero están medio gastadas O sea que pueden estar gastadas Las cosas Que fastidio Vamos a abrir el de Arco Va Voy a intentar Vale Me dan una cuerda Esto no es muy worth Esto de las cajitas Es suerte De vez en cuando Toca algo bueno Y de vez en cuando Mayormente Toca algo mal Vale Voy a comer un poco ¿Cómo podría yo matar A los bichos estos? Es que si abro aquí Me van a matar a mi ¿No? ¿Dónde están? A ver si consigo matar A alguno Es que tira pociones Ven Acércate Ahí ahí se acerca Ahí se acerca Vamos a hacer Que se acerque otra vez Vamos Ah que se cura encima Que chetos Se está curando Con una poción No puede ser ¿Qué hago chicos? ¿Qué hago? Estoy Estoy fatal Eh chicos Pero fatal Necesito Muchas maids Muchísimas Y muchas hadas O no sé Que necesito Una armadura buena Ahora estoy atrapada aquí Y estos zombies No mueren Cuando se hace de día Esto me preocupa demasiado No puedo salir de casa Chicos Aquí Aquí A ver No sé si es muy buena idea Lo que estoy haciendo Chicos Voy a hacer un corte Porque si no Con todo lo que estoy haciendo En este episodio Y encima todo Por Los zombies Estos que no mueren Nunca Vale Vale a ver Preparados chicos Para mi invento Vamos a ver si funciona A ver Necesito El hacha Y la espada Pero debería de Tener un sitio Para refugiarme Que va a ser Detrás de esto Lo mismo Muero dentro De mi propia casa Chicos Y la liamos Pero yo voy a probar Vamos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Se cayó Oh Se cayó uno Se ha caído uno Se ha caído uno Ahora Lo que estaría genial Tener un poco de grava ¿No? A ver A ver A ver Ahí hay otro Ahí hay otro Vale ¿Y ahora? Pink ¿Cómo? Aquí esto Muy bien Vamos a intentar Dejarme mi pasito Por aquí Para salir Todavía queda uno ¿No? ¡Lol! No Un pato Madre Verás tú Aquí Chicos Mi trampa mortal ¿Eh? Mi trampa mortal Bien De momento Ya sé Una cosa Que podemos hacer Chicos Podríamos Hacerme En el episodio Que viene Mi casa Mal hecha Con un montón De Vale Hay monstruos cerca No puedo dormir Pero lo voy a dejar Ya chicos Podríamos hacerme El episodio que viene Madre mía Que miedo Mi casa Con una especie De río Alrededor de lava Intentar que los bichos Puedan caer ahí No puedo dormirme Hay monstruos cerca Ya Ya Pero que hago con esos monstruos Me quieren comer Pues chicos No puedo abrir cajas Ni nada Bueno Tengo para abrir una Armor Vamos a abrir una Vamos a abrir una Ya que no puedo hacer nada más Como venga algún bicho Que pueda destrozarme la casa Se me va a quedar una cara Bueno la casa Esto ya no es ni una casa Chicos Me la han destrozado Vamos a abrir una armadura A ver si hay suerte Que es Well warm Uf Pues no tiene pinta De que esto vaya a ser mejor Que el mío A ver No No va a ser mejor Que el mío A ver Tiene tres Y este Tiene tres Pues nada chicos El mío va a ser mejor Lo que pasa es que Ahora que hago con todos los bichos Ahí fuera Sin poder salir Ni nada Se suponía que este Tenía que ser un episodio Muy kawaii Y ha sido un episodio Muy desastroso Madre mía Es que si tuviera lava Chicos La lava es la clave En cuanto se me haga de día Voy a hacer fuera Alguna trampa O algo para los bichos Pero bueno chicos Voy a dejar este segundo episodio Tan desastroso Por aquí Con mi trampa Para zombies Chetos Ya miraré En el siguiente episodio Si puedo hacer algo Para que el mod Este hecho Para una persona Porque tiene configuración Ya que el mod Está hecho Para cuatro O cinco personas Y los mobs Me matan De un golpe Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Este episodio De la serie Si es así Ya sabéis Like su favorito Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Adiós Adiós Adiós